Lo ves así, este ritmo no puedo seguir Yo no sé qué más hacer para obtener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Está más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, voy queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, voy queriendo beber De una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor, un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser pobre, te apendulzarme el oído Suelta el teléfono, haz tu mano conmigo Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, voy queriendo beber De una copa vacía Como si no sintiera nada Queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber De una copa vacía Ah, 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 ah Tus besos son de aguasalada Bebo y no me calma nada Te espero y me desilusionas Yo sí no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Tú estás más fría en vez de enero Te doy calor pero tú siempre hielo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber y una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber y una copa vacía La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Dile a tu nueva bebé que fue, lo que es que es muy tragadito Ya se buscándome al lado si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito Que debe estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, que si no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte, guinando la cuenta a los shows No es barquín ni el pasaporte, estoy más dura dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no te anuncié Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que tú todavía no traes, que te quedó grande la bichota Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito Que debe estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve, tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Yo buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No fue, es que muy tragadito Yo estoy buscando un melado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, me Pero te coge Barranquilla me da yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!